Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Boyoli, bienvenidos a Ventana Educativa. Y si tú quieres aprender cómo entrenar como un superluchador, esta cápsula te va a interesar. ¿Y quién mejor para presentar esta cápsula que mi amigo, el luchador profesional Marco Corleone? Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Marco, pues a ver, platícanos, ¿cuáles son los ejercicios que una persona debería conocer para entrenar como un luchador? Por supuesto, con lucha libre es muy, muy importante los ejercicios para quedar fuerte y mantener mi cuerpo duro siempre. Hay cinco que yo quiero enseñar hoy. Primero vamos a empezar con tradicional dominadas. Para la espalda. Ok, vamos a verlo. Y bueno, las dominadas, Marco, sirven para la espalda, pero ¿cómo las vamos a hacer? ¿Al frente, hacia atrás y para qué te sirven? Bueno, en este caso vamos a hacer como enfrente. Ajá. Y como un poco más que, como hombros y un poco más afuera. Afuera, ok. Y lo que quieres hacer, en mi caso, yo voy a cruzar mis piernas porque estoy tan alto. Pero lo que quieres hacer es nada más, estás colgado, pecho fuerte, pecho fuerte. Si no puedes hacer con tu propia fuerza, cruza tus piernas, una puede atrás ayudar. Ah, ok. Para hacer más fácil. Esos son los básicos. Una dominada, tienes que necesitar usar toda tu espalda. Toda la espalda. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Pecho. ¿El pecho cómo lo entrenas tú? Algo básico es así. Ok. Básico es así. Las manos más o menos separadas a la altura de los codos. Así es. Ok. Y que tu espalda, tu cuerpo está como, ¿qué se llama? Derecho. Por supuesto, estás ayudando tu pecho. Pero si pones tus manos un poco más cercanas, no solamente estás tocando tu pecho, también estás tocando tus tríceps. Absolutamente. Hacemos algo. ¿Cuál sería la tercera parte del cuerpo que a ti como luchador te interesa? Para mí hay muchos golpes así, podemos hablar sobre hombros. Por supuesto, son dos diferentes ejercicios, pero en este caso vamos a hacer los dos conjuntos. Empecemos aquí y vamos a ver. Ok. Un ángulo de 90 grados y arriba. A mucha gente le gusta como arriba y tocar, no es necesario. Ok. Es un movimiento que es estirado. Solamente es estirarlo, es empujar hacia arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. O a veces empiezo con 15 y luego hace como 12 con más peso, 10 con más peso y 8 con más peso. Ah, ok. Le vas subiendo de peso y le vas bajando a las repeticiones. O puedes hacer conjunto con otro ejercicio por tus hombros. Ahí estamos viendo que estás entrenando todo el hombro. Es como tú estás como dando a alguien como un té o limonada, así. Ah, ok. Cuando llegas arriba, necesitas este... Dar un giro, un breve giro al brazo completo. Así. Este giro es así. Necesitamos entrenar los... Los bíceps, los conejos. ¿Este es bíceps? ¿Bíceps? ¿Este es tríceps? Este es tríceps. Ok. Lo que me gusta hacer es empezar así y otra vez con el cambio y regreso. ¿Rotas la muñeca? Exacto. Ok. Respiras cuando subes, exhalas cuando bajas. Un pauso y regreso. Si yo hago 15 repeticiones con este, yo voy a subir en peso, hacer 12 y luego más 10 y luego hasta 8. Si estás entrenando con un compañero, tu compañero puede ayudarte. Yo puedo quedar así, así que no puedes bajar tus tríceps. Exacto, pero tú tienes muy bien, amigo. Gracias. ¿Qué te parece si nos das el último tip? El último tip es probablemente el más importante tip, las piernas. Necesitamos piernas para la lucha libre. Hay mucha gente que le gusta ir muy rápido. Eso no es bueno. Porque el negativo, el peso como regresando, el negativo te puede afectar a las rodillas, ¿no? Exactamente. Yo estoy muy lento para arriba. Pausa. Uno, dos, tres. Pausa. Uno, dos, tres. Pausa. Es muy importante. Un peso adecuado y lento. Sale afuera en un día de sol y camina con tu perro. Lo que sea, cosas saludables y sanas. No solamente por tu cuerpo, pero por tu mente también. Bueno, Marco, pues muchísimas gracias. Yo soy Jorge Boyoli y nos vemos en una cápsula más de Ventana Educativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!